Lo que pasó entre Liliana y yo ya te lo he explicado muchas veces. Joel nunca me dio una cosa así. Deja de ver a ese muchacho como si fuera una maravilla. Para mí Joel estaba por encima de todos, incluyendo a mi familia. Cuando yo me enamoré por primera vez, pensaba exactamente lo mismo que tú. Pero después me di cuenta que las cosas cambian. Cuando uno madura, ve la vida con mayor claridad. Papá, entiende. Yo no me voy a alejar de Joel. Joel está preso. ¡Por tu culpa! La culpa fue de ustedes dos, por huir de esa manera. ¿Te has dado cuenta en qué te convirtió Joel? En menos de una semana te puso en contra de tu familia. Y te convenció para abandonarnos. No nos dejaron otra opción. Bueno, yo digo lo mismo. No nos dejaron otra opción. Joel se ha convertido en una amenaza para esta familia. No te voy a escuchar. El abogado dice... ...que Joel podría estar mínimo cinco años en prisión. ¿Quieres eso para él? ¿Eso dijo tu abogado? Pues yo voy a contratar uno mejor para que saque a Joel. ¿Con qué plata? Con la plata de mi herencia. Hija, ni tus padres ni tus abuelos han muerto. No tienes herencia, no tienes plata. Fernandita, por favor. Estoy pensando en lo mejor para ti. Y aunque no lo creas, también para Joel. Sí, claro. Déjame terminar. La tranquilidad de las dos familias es muy delicada en este momento. Ellos no quieren que tú veas a Joel y nosotros igual. ¿Por qué no te vas de viaje por un tiempo? Después piensas en todo lo que ha pasado. Y si sigues enamorada de Joel, bueno, lo reconsideraré. ¿Por qué no lo reconsideras ahora, papá? Porque es muy pronto, Fernandita. Además estás en una actitud demasiado rebelde. Tengo miedo a lo que puedan hacer. Papá, Joel y yo no vamos a cometer una locura. ¿Ah, no? ¿Y qué fue lo que hicieron? Fernandita, mi amor. Yo sé que lo que te estoy pidiendo es algo muy difícil. Tú estás enamorada. Pero ese amor está arrastrando la tranquilidad de las dos familias. Si tú decides irte a Austin, yo retiro la denuncia por secuestro. Por favor, piénsalo bien. Lo estoy haciendo por la tranquilidad de todos. Especialmente la de Joel. La vida en la cárcel debe ser muy dura. ¿Qué dices? Madame, señor Bruno, la señorita Fernanda los está llamando. Ya estamos todos. ¿Qué es eso tan importante que tienes que decirnos? Estuve pensando. Y he decidido irme a Boston. Pero, ¿por qué? Si acá está toda su familia. Digo, qué buena noticia. ¡Ah, por fin nos libramos de la bonga! Mentira, hermana. Hija, qué tranquilidad. Es la mejor decisión. Y se está yendo a una de las mejores universidades del mundo. Yo voy a estar a un paso de ti. Te voy a visitar seguido y tú me presentarás a tus amigas. El avión sale mañana temprano. ¿Mañana? ¿No era la próxima semana? Hemos adelantado la fecha. ¿Todos de acuerdo? No... 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 Gracias por ver el video.